bienvenidos estimados estudiantes mi nombre es miguel cárdenas y en el vídeo de hoy veremos cómo entregar las actividades calificables en el aula virtual el objetivo de este vídeo es que ustedes al finalizar conocerán los pasos para entregar sus actividades calificables de manera adecuada reconocerán qué tipos de actividades calificables están presentes en el aula virtual y algunas recomendaciones finales para poder entregarlas de manera adecuada y sin ningún problema el primer paso es ingresar al aula virtual de la unidad didáctica que están ustedes llevando para eso ingresamos a una de las dos direcciones a través del navegador web de su preferencia si utilizamos la dirección www.continental.edu.p ingresaremos a esta pantalla y en la parte superior derecha tendremos el botón intranet ingresaremos al botón intranet visualizaremos la siguiente pantalla en fondo azul o elegiremos la opción aula virtual y aquí procedemos a ingresar al instituto continental inmediatamente nos pedirá nuestro usuario y contraseña el cual ustedes ya conocen es el mismo que usan para el sistema de correo electrónico ingresarán al aula virtual cuya pantalla principal están viendo en la imagen en la sección mis cursos cuál es la unidad didáctica a la cual van a ingresar ingresamos a la unidad didáctica y en la parte superior ustedes van a ver las pestañas presentación video clases criterio 1 criterio 2 criterio 3 o en la nueva malla indicador del logro 1 2 o 3 procedemos a ingresar a uno de los indicadores del logro criterio respectivo y en la última parte de la de la nueva pantalla veremos esta sección en la cual ustedes podrán visualizar las dos actividades calificables que están publicadas en el aula virtual una de ellas es la autoevaluación y el otro es el caso práctico propuesto la autoevaluación es un conjunto de preguntas las cuales ustedes deben responder en un tiempo determinado van a tener tres intentos y la nota es calificada automáticamente por el sistema y publicada inmediatamente obviamente las hay una hay un grupo de preguntas las cuales van a ser escogidas al azar automáticamente por sistema y presentadas por lo tanto los estudiantes no tendrán las mismas preguntas ni en el mismo orden el segundo tipo de actividad calificable es el caso práctico propuesto el cual ya es un desarrollo de algún caso práctico alguna tarea algún proyecto y a través de esta pantalla ustedes deberán entregar el documento en el cual está el caso práctico propuesto resuelto algunas recomendaciones todas las consultas que ustedes tengan sobre las calificaciones sobre el contenido de las preguntas por favor tienen que hacerlas a través del foro de dovedades y consultas al docente y como ustedes saben el docente tendrá hasta 48 horas para responder si el docente no respondiera por favor inmediatamente comunicarse con el área de consejería una recomendación que deben tener siempre en cuenta es no esperen entregar el trabajo al último momento los trabajos siempre finalizarán los días domingos y tendrán tiempo hasta las 11 y 55 de la noche para entregar por lo tanto recomendamos que ustedes máximo estén entregando el trabajo una hora hora y media antes porque podrían suceder diversos factores como el sistema internet se pone lento o de repente falla el sistema eléctrico y por algún problema no pueden entregar el trabajo si ustedes no pueden entregar el trabajo nuestra plataforma les va a permitir por flexibilidad entregar el trabajo los tres días siguientes decir el día lunes martes y miércoles pero pierden un punto por día transcurrido por lo tanto las recomendaciones que entre en el trabajo de manera ordinaria en el tiempo adecuado muchas gracias